El Partido Comunista de la Argentina El Partido Comunista de la Argentina ¿Cuál es tu lectura del conflicto bélico? ¿Qué factores y qué actores están en juego acá? Bueno, sí, como ustedes dicen, las noticias de la cotidianeidad, el conflicto, están en los grandes medios de comunicación. Lo mismo las declaraciones de los actores, los dirigentes protagonistas de estas cosas. Me parece que lo que hay que considerar es algunos datos de la realidad. Nosotros, por supuesto, creo que todos vamos a estar por la paz, por la defensa de la vida, por la resolución pacífica de los conflictos, por evitar sufrimientos a los pueblos y demás. Eso como pronunciamiento principal. Luego, vamos a ver algunas cuestiones. Es decir, la Federación de Rusia anunció medidas de carácter militar. Dicen que son medidas especiales. En fin, pero anunció medidas de carácter militar. Y la respuesta de Estados Unidos, esperable en estos casos y de otras potencias de la Europa Occidental, era la respuesta militar. Es decir, siempre, y es la tradición norteamericana, ¿no? De tratar de imponerse utilizando su poderío en términos bélicos. Esta vez esto no aparece. Es decir, ponen cara de malo, dicen que lo de Rusia está muy mal, que la van a sancionar, que van a tomar medidas contra la economía de Rusia. Pero es como un no atreverse en términos militares. Después anuncian que van a apoyar a todos los países de la OTAN. Pero, justamente, uno de los asuntos en disputa es si Ucrania es o no es de la OTAN. O sea, que Ucrania parece tener razón que el señor que es, hasta ahora, creo que no por mucho tiempo, el presidente de Ucrania, que dice que la OTAN lo ha dejado solo, lo han lanzado al ruedo y lo han dejado solo. O sea, que no sería la primera vez en la vida política de los Estados Unidos. Así que, esto es un dato muy importante. Aparece un polo de poder. Después opinaremos si es bueno o si es malo, si es progresista o no. Aparece un nuevo polo de poder que le hace contrapeso a los Estados Unidos, que es la alianza de la Federación Rusa con la República Popular China. Es decir, la alianza de la gran fuerza comercial, científico-tecnológica y económica de la República Popular China, más el poderío militar de la Federación de Rusia, que ya ganó la guerra de Siria. Es decir, Estados Unidos ha fracasado en Siria. No ha podido derrocar al presidente Bashar al-Assad. Y está a punto ahora de fracasar también en Ucrania, al no poder imponer que Ucrania ingrese en la OTAN. Y el tema de la OTAN es como los tres moqueteros, ¿no? Es decir, si un país entra en la OTAN, todos los países de la OTAN deben acudir. Perdón, si es atacado, todos los países deben acudir en su defensa. Por lo tanto, esto para la Federación de Rusia es algo que conspira contra su seguridad. Y cuando se habla de seguridad internacionales, ellos piden que el concepto de seguridad nacional sea al totalizador, universal, y no solamente para la seguridad nacional, en este caso de los países de la OTAN o de Estados Unidos. Así que lo nuevo es esto, este dato que Estados Unidos no se atreve a defender a Ucrania, que Ucrania no, ya podemos decir Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y es verdaderamente, desde el punto de vista de la política internacional y de la guerra, al margen de las opiniones que nosotros podamos tener, una victoria de la Federación de Rusia y una derrota de los Estados Unidos y la OTAN. Y vos, Jorge, entonces estás leyendo también como algo nuevo, como una aparición, algo que, bueno, ya venía de algunos años haciéndose, pero bueno, lo ves como un momento simbólico que es una fecha de comienzo, que es esta unión de China con Rusia, y bueno, con un nuevo actor en el mundo importante. Sí, claro, claro, independientemente de lo que opinemos de él o sobre sus políticas, Vladimir Putin se consolida como un dirigente de primera línea mundial, en un momento en que en Estados Unidos Joe Biden está muy cuestionado, inclusive por su antecesor, Donald Trump. Recordemos la crisis de las elecciones norteamericanas, lo que pasó en el Capitolio. Reaparece ahora Donald Trump diciendo que Vladimir Putin es un genio, Bolsonaro aparece también, que aliado de los Estados Unidos en América del Sur dice que no rechaza la política de Vladimir Putin, en fin, una serie de cuestiones que para los Estados Unidos son bastante delicadas, con la crisis económico-social que tienen, con la inflación arriba del 7,5%, y con una situación de crisis económica y social que se va trasladando cada vez más al sistema político norteamericano. Jorge, justamente hablando de esto, ¿de qué hablaste vos? Bueno, después ya hablaremos, dijiste vos, y yo te lo traigo ahora, de cómo se puede calificar al gobierno de Putin, como tanto del gobierno de Xi Jinping en China. Se habló mucho también en la gira que tuvo Alberto Fernández, justamente por esos dos países, vos sabés todo lo que pasó, hasta le preguntaron a la portavoz si Argentina iba hacia el comunismo. Desde tu lugar, o desde el comunismo en Argentina, como quieras responder, ¿cómo se ven estos dos gobiernos? ¿Se ven como gobiernos comunistas, como se dice, un neocomunismo? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, en la República Popular China está clarísimo que gobierna el Partido Comunista, y además que no es verdad que, como dicen algunos, todo el progreso de China se debe a que se pasó al capitalismo. De ninguna manera, el que tiene buena información de China sabe muy bien que puede leer en cualquiera de las redes sociales el último congreso del Partido Comunista de China, donde se reivindica el marxismo. Es más, el Partido Comunista de la Argentina y el Partido Comunista de China han publicado la primera versión en castellano del libro del politólogo chino Wu Gilang que se llama ¿Cómo el marxismo transforma al mundo? Esto en el caso chino. Ahora, en el caso ruso, Vladimir Putin es un dirigente que tiene un partido que se llama Rusia Justa. Nosotros tenemos relación con ese partido, pero muy suave, podría decir, muy lábil. Nuestra relación histórica es con el Partido Comunista de la Federación de Rusia, que está en la oposición. Pero bueno, tenemos también nuestras observaciones críticas hacia Putin y muchas de sus políticas, pero también tenemos miradas de que está jugando un papel en la dirección de poder tener en el mundo un contrapeso a la dominación unipolar de los Estados Unidos, que tanto necesitamos los países periféricos. Así que, y por eso aprovecho para dar una posición de absoluto rechazo a la declaración de la Cancillería Argentina, que después fue leída por la vocera presidencial en relación a que Argentina en la declaración se dirige a la Federación de Rusia para que cese todas sus actividades militares allí en la zona de Ucrania. y en verdad parece que se olvida de todas las agresiones militares de los Estados Unidos en esa región, de los ataques desde el 2014 contra las poblaciones civiles en Lugans y en Donetsk, y todo el respaldo que le han dado a los golpistas y nazis de Ucrania. Así que me parece más elegante la posición que Argentina asumió en la OEA en el día de ayer donde no se sumó a la posición norteamericana. Entonces, ¿cuál es la posición argentina? La que dijo José Ruti y redactó la Cancillería Argentina, la que se votó después en la OEA, ojalá que sea la segunda, la que quede. Creo, me parece que no podemos... A mí me dicen, pero mirá, estamos negociando con el FMI y bueno, nosotros le decimos, pero muchachos, las dos cosas, ni el FMI ni la OTAN. Nosotros tenemos a la OTAN en nuestras Islas Malvinas, estamos respaldando, o por lo menos así surge el primer comunicado, estamos respaldando a la fuerza que tiene en su poder a una parte irreventa de nuestro territorio nacional. Así que nosotros creemos que debemos pelear contra la OTAN tanto en cualquier parte del mundo como en especial en América Latina y en el Atlántico Sur. Así que, bueno, esperemos que la posición se vaya modificando y que se vaya ubicando en la nueva realidad internacional, porque creemos que ahí en la Cancillería tienen una mala lectura de lo que está pasando en el mundo. Jorge, Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Tomás? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Igualmente. ¿Qué pensás? ¿Hay lugar para, si no, una posición neutral? Porque parecería también desde las posiciones a favor de Rusia, a favor de la OTAN, que si te planteas como neutral, sos automáticamente a favor de Rusia. Y entonces en eso, viste que, como que es difícil la posición, no solo de Argentina, digo, del mundo. ¿Hay posición neutral en este conflicto o sí o sí hay que ponerse de un lado y del otro? Bueno, siempre uno puede adoptar una posición neutral en una votación. Eso ya no sería una cosa demasiado grave. pero me parece que la declaración inicial no es neutral. Tiene ese problema y se pone del lado de los que están ocupando las Islas Malvinas. Así que me parece que es cerrada. Por eso, bueno, saludo que en la OEA por lo menos la votación haya sido la abstención. Y después hay que sostener. Argentina estuvo, el presidente estuvo en Moscú, estuvo en Beijing, eso estuvo sumamente interesante y se firmaron acuerdos que hay que sostenerlo. Y en esos acuerdos no se plantea nada en contra de seguir teniendo buenas relaciones con los Estados Unidos en una medida que sean respetuosas. Así que, bueno, hay que registrar. Estados Unidos apoya al Reino Unido en la cuestión de las Malvinas. Así que, es un tema con el que hay que tener cuidado a la hora de los conflictos internacionales. Porque, vuelvo a decir, la expansión de la OTAN no es solamente hacia el este de Europa y hacia las fronteras rusas. También es en el Atlántico Sur porque hace poco la misma Cancillería argentina sacó explícitas declaraciones de condena a la creciente militarización y sofisticación del armamento que hay en las islas Malvinas argentinas. Así que, bueno, ahora tenemos un embajador norteamericano que tiene el mismo apellido del puerto que, como denominan los ingleses al puerto argentino. En fin, creo que hay que tener cuidado y está siendo recibido con todos los honores. Creo que hay que tener cuidado con muchas de estas cosas en defensa del interés nacional y no de asociarse a una potencia escala global. Jorge Kleine, te agradecemos mucho estos minutos de sábado a la mañana con Tario Rebeldex. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Tario Rebeldex.